Luis Dalaglio de la consultora Adelfos, ¿cómo te va Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un pasajero de la lluvia. Sí señor, nos trajo la lluvia, sigue lloviendo, está tremendo afuera. Sí. Muy apacible el día. Está lindo, está lindo para escuchar este... La gente está nerviosa en la casa. Estudios de mercado. La verdad que está tan... todo tan mojado que no da ni para ponerse nervioso. Ni para ponerse nervioso. ¿Qué has traído? No, bueno, un tema vinculado a esta vieja discusión que se viene planteando desde que gobierna el kinerismo, que ha crecido la cantidad de gente que está involucrada con la política o no, cómo se identifican la gente con la política y si existen todavía militantes, gente que participa activamente de la vida política de los partidos políticos, valga la redundancia, y bueno, y ponerlo en cantidades, ¿no? A ver qué cantidad de gente se considera hoy militante y está hoy participando de alguna actividad partidaria. Y fíjate, le preguntamos esto a los vecinos de la ciudad de Córdoba y nos dijo un 13% que... Tiene una participación activa. Tiene una participación activa y que milita en los partidos políticos con distintas frecuencias y en distintas fuerzas. A mí me pareció mucho, pero 13% digo, en función de cómo está rankeada la política, 13% me parece mucho. Es muy poco en relación a la historia de la Argentina, que obviamente en otros tiempos. Y vos fíjate cómo es esto por edades, a ver si este tema se mantiene con posibilidades de proyectarse en el futuro. Y no es así, porque vos fíjate que entre los mayores se da la mayor participación política, con el 14%, los adultos el 13% y los jóvenes solamente el 9%. Vos sabés que hace unos años hicimos un estudio muy grande, cualitativo, entre jóvenes, de 15 años a 19 años. Porque viste, cada vez que se arman políticas para la juventud, se piensa inmediatamente en el embarazo precoz, la droga, etc. Y eso no son realmente los problemas principales que tienen los jóvenes, sino que manifiestan un montón de otros problemas. Pero además, trabajamos en las preocupaciones. Y las preocupaciones hoy tienen que ver con muchos temas que se podrían convertir en temas políticos, como el medio ambiente, la marginalidad, etc. Y los partidos políticos están perdiendo una hermosa oportunidad de convocarlos desde esos temas, de abrirse de nuevo, porque están muy predispuestos los jóvenes a acercarse, digamos, a participar de este tipo de temas que realmente los sensibilizan, ¿no? A medida que vas creciendo, esa sensibilidad se va perdiendo, o van ganando espacio a otras preocupaciones. Pero lo cierto es que es muy poco el 9% de los jóvenes que estén participando en la actividad política. Pero preocupaciones que en este país son muchas. Preocupaciones son muchas y que están gravitando cada vez más en la vida cotidiana de los argentinos. Exactamente. Fíjate cómo es por sectores sociales, el 15% de la clase alta, el 10% de la clase media, y en la clase baja se da el 16%. O sea, un indicador importante. La que menos participa en la clase media. La clase media. Quizás la más descreída, la más racional, la que está más... La más golpeada. ...tironeada, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entre hombres y mujeres se da un poco más de participación política entre los hombres que entre las mujeres. Esto es para tener una rápida radiografía, digamos, de cómo está planteado, cómo estábamos planteados los cordobeses frente a esto. ¿Cuál es la síntesis? ¿Quiénes son el perfil típico del militante cordobés? Hombre mayor de clase baja. Ese sería el perfil que es un rango más importante, el militante cordobés. Hombres mayores de clase baja. Y los independientes o los desentendidos. Ustedes jóvenes de clase media serían los... No sé si se puede corresponder con el puntero cordobés, este perfil. Yo no... Me parece que... No equivocarme, pero en la década del 70 creo que se dio el mayor pico de participación. 60-70. 60-70. Y creo que se hablaba de un 30% más o menos de militantes activos. Y en ese momento creo que era la clase media uno de los protagonistas más importantes. Sin duda que era la más movilizada, la que aportaba. Incluso la más movilizada seguramente, ¿no? Fíjate vos, eres todo al revés. Hoy solamente con un 10%. Exactamente. Una clase que a través de los años da la sensación que reacciona o participa más desde la reacción material que desde la ideología. Desde el bolsillo, decí vos. Que desde la ideología. Uno puede creer que es más racional, digamos. Al estar más condicionada y más tironeada, es mucho más racional a la hora de pararse ante la realidad, digamos. Entonces evalúa más la realidad desde la utilidad que desde la identificación política. Bueno, si uno lo ve a lo largo del tiempo, lógicamente, tiene cierta lógica. Porque la política lo llevó a esto, a ser absolutamente racional. Y evalúa esto en función de la utilidad o no de las cosas que se le proponen desde la política. Muchas gracias, Luis. Nos vemos ahí. Muy bien.